Horizontes 2020 es un programa de investigación e innovación de la Unión Europea. Es un programa que es el más grande del mundo. Responde a unas necesidades nacionales e internacionales, donde sin lugar a duda nos permitirá abrir nuestros panoramas desde nuestras instituciones. Es la oportunidad para presentar proyectos de colaboración con diferentes entidades europeas y de otros países del mundo. Básicamente lo que necesitas tener es una buena idea que a los ojos de los officers sean susceptibles de ser apoyadas. Está abierto para la participación de todos los investigadores de todos los países del mundo. Porque para poder solucionar problemáticas que se nos presentan internacionalmente, la mejor solución es que sean trabajados y que se aporten soluciones también en grupos multinacionales. Es una vantaja para el país. ¿Por qué? Porque ofrece la posibilidad a los centros de investigaciones colombianos de trabajar con los centros de investigaciones de más alto nivel europeos, compartir experiencias y crear sinergias. Permite incrementar nuestras capacidades académicas y de investigación a nivel internacional y que por supuesto permite a nuestras instituciones ser mucho más visibles y reconocidas en contextos y grupos de investigación europeos. Es una gran oportunidad para que busques socios que te permitan llevar a buen término tu idea y que beneficie a la comunidad en general. Las convocatorias de la Unión Europea están siempre abiertas. Son oportunidades importantes para los jóvenes investigadores colombianos que quieren tener una posibilidad de cooperar con los investigadores europeos. Que va a trabajar rápida. Personales tiene el importante. Como el ministerio de Ioneme Estudor. Sonido de Ioneme parliamenta en general. Tu peacefulmente tiene fuerzaieli. � Palacio de guyacruzarecida. Cást offenar una parte de T-Cástilio.